Tú, tienes algo que me lleva hasta el cielo, hasta el cielo Tú me enamoraste, yeah, yeah, yeah Y ahora no hay quien me saque de este vuelo, de este vuelo Oh, na, na, oh, baby, I can't have enough of yours Oh, na, na, oh, baby, I can't have enough of yours Quédate conmigo, haz que se distingue el tiempo Quédate conmigo, caminemos con todo el tiempo Quédate conmigo, haz que se distingue el tiempo Quédate conmigo, caminemos conmigo, caminemos conmigo You're looking dangerous I don't wanna see you go out with those strangers I don't wanna see you go away, yes Cause you, 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 you look like my angel You, you, you got the same thing Oh, na, na, oh, baby, I can't have enough of yours Oh, na, na, oh, baby, I can't have enough of yours Quédate conmigo, haz que se detenga el tiempo Quédate conmigo, caminemos con todo el tiempo Quédate conmigo, haz que se detenga el tiempo Quédate conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo, que tú no te me vayas a ningún sitio Yo si me enamoré del te principio primera vez I love and need more of you every day The thought of even you being away The way you like my life I can't explain Oh na na, oh baby, I can't have enough of you Oh na na, oh baby, I can't have enough of you Quédate conmigo, haz que se detenga el tiempo Quédate conmigo, que aunemos con todo el tiempo Quédate conmigo, haz que se detenga el tiempo Quédate conmigo, caminemos con todo el tiempo Woo, uuuh, yeah El dinámico acá, nany, 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 nany Chad, este bici que queda bien, yo bien isi Social Club, you know ¡Suscríbete al canal!